Y salida a San Pancho. Estoy aquí en las instalaciones de TV4. Listo para iniciar el noticiero de este lunes. Y ya la capa de humo es muy muy densa aquí en la ciudad de León, en esta zona. Ya llega hasta la zona de Bellavista. Y nos comentan que también ya llega hasta la zona de las torres. Juan Alonso de Torres se cruza hacia allá, pero es muy denso la capa o la nata de humo que hay. Alguien está contaminando en León. Ojalá las autoridades atiendan y nos digan qué está pasando.